¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola, ¿qué tal? Hoy 14 de agosto estamos celebrando el cumpleaños de Doña Leo. Esta linda Serenata va dedicada de parte de su familia. Disfruta la alción del Mariachi Juvenil, Primera Clase. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, 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 hola. Negrita de mis pesares, ojos de papel volando. Negrita de mis pesares, ojos de papel volando. A todos diles que sí, pero no les digas cuándo así me dijiste a mí. Por eso vivo penando ¿Y dónde es el aplauso bien bonito que se ha hecho? Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Bueno, antes de continuar, ¿cómo nos acomodamos un poquito mejor para que todos los que están allá también puedan estar bien? Si quieren, sigan, sigan, pasamos aquí ¿O cuál es más grande? Sigan, sigan por acá Mi mamá la más chiquita Le creo Si quieren, sigan por aquí para que no queden ahí solitos Sigan, sigan Claro, venga, va acá Sigan acá, Laura Vamos a necesitar sillas porque vamos a salir de aquí todos Hagamos una cosita, aprovechando el desorden, aprovechemos y tomémonos una fotito, ¿le parece? Sí, por cierto, se ve muy bonito Una fotito con nosotros y una puede ser con los hijos que son los que le dan esta bonita serenata Y una con toda la familia Y una con el esposo ¿Sí? ¿Ahí? Uy, uy ¿Cómo así? ¿Se lo me dijo? Entonces, hagamos otra cosita Una con el esposo, una con los hijos y una con toda la familia Y una con la nuera Son tres fotos Son tres fotos ¿Listo? Entonces, ten, te quitamos con te, ¿bien? Venga, muchas gracias ¿Qué tal? Es mi madre, la mujer, la mujer más divina Dios la hizo con toda su grandeza Esa tierra que en mi vida ilumina Su belleza colmada de paciencia Es mi madre la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Agradecerle no me alcanzaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Le canto a la mujer que quiero tanto La que me da su amor sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que he guardado Dentro de mi corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Que al mundo del viento Se oigan a mi voz Para decirle a tu madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Y que suene bien bonito Ese aplauso bien fuerte Bueno, queremos recordarte Que esta serenata es posible Gracias a tus hijos Y a tus nietas Me dicen ¿Verdad? Así que te aplauso bien bonito Y vamos a seguir En este lindo homenaje Y el esposito le va a dar Un besito ¿Cierto? Un besito Un besito Un besito Un besito Prepárate Y como somos altos Una bulla Bien fuerte Para la cumplea Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Encuentro las palabras Mi verso, rimo, prosa Quizás con una rosa Te lo puedo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo Llegaste de repente Mi corazón Se puso a cantar Y sabes una cosa Te quiero, madre hermosa Y te entrego en una rosa Y a ti te da cuenta Que te da cuenta Que te da cuenta Todos Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y me cuento a las estrellas Lo bonito que he sentido Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes 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 una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y fuerte el aplauso Para este bello Menaje Bueno, vamos a seguir Con lindas canciones Para ti, de listas Porque ya vamos Con un bonito baile Para que lo baile Con nosotros ¿Me parece? Pero antes Vamos con esto Dice Mil gracias Eso Voy a confesar Que ha sido difícil Encontrar la forma De decir todo eso Y por más que intento No puedo expresarlo En un ciento por ciento Que sería más fácil Poder explicarlo Con una canción Sería la canción Más larga Que pueda alcanzar Y me parece Espesar Y de todo lo que siento Porque en cada lámplica Que en mi rostro Es un día que siento Con la grande crianza Que tú me has brindado Y por tu sencillez Sería la canción Más larga Donde incluso pueda Mencionarte Madre Este sentimiento Es un amor puro Es un día Alba Fruto de tus besos Y a tus esfuerzos Por querer brindarle Siempre lo mejor Mil gracias Te da El aplauso Te he ido con ella Se ha quedado Un pensamiento Un bello recuerdo De una mujer tan buena Que siempre rezaba Para protegernos Le partía sus besos Le partía su llanto De aquellos momentos Y hoy pasan los años Y le sigue siempre Con su sentimiento La recuerdo tan altiva Y bella Dueña De mi sueño Querido como nadie Toda su ternura Iba repartiendo A sus pedacitos Que viene mandada Para su alegría Y hoy pasan los años Y le sigue siempre Alumbrando El día Esa mujer La bendigo Por ser buena Y por ser lo más grande Del mundo La bendigo Porque fue la que me dio la vida La quiero La quiero La quiero Y fuerte el aplauso Bueno, eso pa' que la saquen a bailar ¿Le parece eso? ¿Por qué? Tú pasas a las diez Y la bendita A ver la pena Sáquenla a bailar Sáquenla a bailar Y la mano arriba Suban el esturo Muchachios Pongan el alma Así del adiós Para cantarle a mi madre Yo no necesito Que sea el mes de mayo Es fuerte madre Que le caigo Ser acá De un buen sentido De pensión En mi pensión Vieja y taringa Por favor Abra la pulita Para que escuchen Lo que dice En mi canción Vengo a decirle Que es reina Con sentida Que es un cariño Perimenta Y me da fe Que es un consejo Es mi tesoro En esta vida Madrecita querida Como dice Me cifre y besé Quiero llenarla De besos y de flores Amor de mis amores Y de mis alegrías Lo necesito Que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Y donde sea la bulla A ver una bulla Mi amor Todos los días Y la palita Que paso con la palma Láblitos con amor Perfumados De alegría En tu corazón Es como una madrecita mía Y son rojas como el sol Que con hice lejanía Son como el cristal O dichosa Madre mía Guárdanos con cariño Y bailarón Y bailarón Y bailarón Y gozalón Ay, 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 ay La ventica, la ventica Es solo En tu pecho Madrecita linda Que nos brinda con amor En este grandioso día Y gozalón Y gozalón Suelte allí Seremos señores con luz Este día de placer tan luchoso Que los santos se encuentren con su esposo Y tranquilo me pide el corazón Y bien, bien, bien Feliz en el amor No sé que nadie te conmigo Con el luz una hora de tu frente Como escucho el señor En el mar El marechiloco quiere bailar El marechiloco quiere bailar Quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no no se canina El marechiloco quiere tomar El marechiloco quiere Quiere bailar pero no hay tequila Quiere tomar pero no lo invita Ni repatina ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila de abajo! ¡Baila! 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 Bueno, no van a conveniar con la manita Y vamos con este bonito baile para todos ¿Listo? Bueno, sumense lo va a hacer con nosotros Si usted que sabe que se bailaba también Venga usted también va a bailar Así no se lo sepa se lo meta Sumense que es el esposito también ¿Listo? ¿Listo? ¡Baila! ¡Baila! Así estoy asegurando ¡Qué buenitos Juntos de la Junta! Bueno si!!!!!! El aplauso muy fuerte si señor Y un aplauso bien bonito Bueno, bueno Señora Leo Con mucho cariño a nosotros En la primera clase Le entregamos este recordatorio Para que nos tenga siempre presente Y para que tenga este día siempre presente Al lado de su familia Que Dios la bendiga Le cumplan muchísimos años más Que la sigan queriendo así de rico Y que sigan siendo así de numerosos Y me dicen también por interno Que la señora también va de parte De la familia Ocampo Lamprea Me dicen Que a pesar de la distancia La recuerdan, la quieren mucho Y le desean el feliz cumpleaños Un abrazo bien bonito a ellos Y no podemos despedirnos Y no podemos despedirnos Sin una última canción Una que tú quieras escuchar Dedicarle a cantar, bailar Perreo Habían sugerido el camino de la vida Sí No sé si ustedes ¿Cantan alguna de Darío? ¿Uy? ¿No? ¿Qué? ¿Sí? ¿Dario? ¿Dario? ¿Dario, ¿Dario? ¿Dario, ¿Dario? ¿Dario, ¿Dario, Dario? ¿Dario, Dario? ¿Dario, Dario, Dario? ¿Dario, Dario, Dario, Dario? ¿Dario, Dario, 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 Dario? Total Bueno, con eso nos despedimos Entonces muchas gracias, familia Que Dios lo bendiga Que la pase con él Y un aplauso Y un aplauso para Dario También un aplauso para Dario ¡Dario, Dario! Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que el canto cierra y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaba en los años Dime que te quedas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba ni la cruz O dice Cuando ustedes me estén despidiendo Por el último Dios de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás Sufrirás Y morirás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver El aplauso Que Dios lo bendiga Que la siga pasando Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Siempre les quise cantar Los que se quedan Y si nos pueden ayudar Cuando ya no me lloren que nadie es eterno Cuando ustedes me estén despidiendo Sufrirás Y si me desaprender Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Y ese aplauso bonito Muchas gracias Que Dios lo bendiga Que la siga pasando muy bien Estaramos bien disfrutados De esta serenata Tanto como nosotros Y nos vemos en un aplauso Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como mariachijuvenilprimeraclase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram como mariachijuvenilprimeraclase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como mariachijuvenilprimeraclase En Facebook En Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar